Bueno, bueno, bueno Nakamas, pues aquí estamos una vez más, One Piece número 1004, un tremendo capitulazo, pues sí, ha estado muy bien. Buenas días, Nakamas y el Quinto Emperador, y como ya os he dicho, hoy os traigo la... Review del capítulo número 1004. Un capítulo un poco más tranquilito que los anteriores, pero porque no son anteriores, a ver, o sea, es que en algún momento tenía que parar la metralla ahí de taca, 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 Kaido recibiendo, Big Mom mirando, lufiartándose a puñetazos, pues en algún momento había que dar una pequeña pausa. Yo he llevado avisando desde el capítulo 1001, 1002, pues que coño, que en algún momento nos bajarían a los pisos de abajo, y en este caso así ha sido, número 1004 ha tocado. No hemos visto los Yonkou que estamos viendo últimamente, es decir, pues, Kaido, Big Mom y Zoro, ya no los hemos visto en este capítulo, pero sí que hemos descubierto una nueva Yonkou, que es Tama. A pesar de no estar en el piso de arriba, la verdad que ha sido un capítulo en el que también diría que lo que más ha reinado también ha sido la acción. Por fin hemos visto un poquito qué está pasando en los niveles del medio y no solamente en la azotea, y nos han cerrado el capítulo con un gran misterio que obviamente vamos a debatir, que daré mi opinión. Seguramente no sea así, pues porque nunca cierto, pero que desde luego creo que por lo menos interesante de escuchar será, y obviamente quiero que cuando acabe la review, todos vosotros vayáis a los comentarios a opinar sobre ese tema. Pero para eso Nakamas, qué mejor que empezar, y todavía no vamos a empezar, ¿por qué? Porque primero quiero que os suscribáis, Nakamas, me haríais un favor enorme, ya sabéis que siempre os pido que os suscribáis al canal para apoyar al Tito Quinto, y bueno, espero los 5 segundos que esperé hace poco también, en un vídeo de hace poco, vete suscribiéndote, sin prisa, no hay prisa tampoco, si quieres puedes suscribirte al final, tampoco pasa nada, pero yo le agradecería que ahora al final te suscribas, ¿vale? Ya está, perfecto, muchas gracias, ¡empecemos con la review! El capítulo está titulado Kiwi Dango, y la verdad que gran parte del capítulo, diría que el 85-90% de este capítulo va a girar en torno efectivamente al Kiwi Dango y a la Yonko Utama, y es que vemos que por los pisos del medio, ¿vale?, debe haber bastantes usuarios de Smile, de Gifters, es decir, los que han conseguido los poderes buenos, entre comillas, ¿vale? Yo no considero que tener piernas de serpiente o un gorila en un brazo sea bueno, pero es mejor eso que estar toda la vida partiéndote a la polla sin razón alguna. Vemos a varios Gifters, pues siendo un poco engañados por Speed, esa estrella que apareció en su momento, casi al principio de Wano, que Tama le dio uno de esos Kiwi Dango y se volvió su sirvienta, pues bueno, pues vemos a esta mujer repartiendo entre los demás usuarios Smiles Gifters, estos Kiwi Dango de Tama, que en su momento veremos un poco más adelante que se estuvo preparando, ¿vale?, para sacar en una bolsa, y pues Speed engañándoles a todos diciendo que con eso tu masa muscular va a aumentar, que con eso te vas a recuperar mucho más rápido, no sé qué, y todos como gilipollas a comer. Todos, pues muy contentos, efecto placebo a más no poder, diciendo, oh sí, efectivamente me están recuperando, no sé qué, vale, ya está, bajo las órdenes de Tama que caen. Y vemos como Speed ahora está recordando algo y es el momento en el que Tama le pedía por favor a Speed que hiciera lo posible para llevarle a Onigashima, que ella también quería participar en la pelea, y a mí en lo personal esto, como opinión personal, me encanta la actitud que tiene Tama, que es una niña que no es fuerte pero sabe que tiene un gran poder y aunque no lo tuviera, estoy seguro de que también haría lo posible por participar en la guerra. La actitud de Tama me encanta y para ser una niña me parece que tiene de las actitudes más buenas dentro de One Piece. Y aquí se nos resuelve la duda de cómo llegó Tama hacia Onigashima, todo el mundo pensando que si en el barco de los revolucionarios igual que aparecen de repente, que si el barco de Big Mom igual se infiltró ahí de por medio, no, 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 pues fue Speed y ya está, tomado por culo. Esas dudas, ese hype que nos montamos y vemos pues como un recuerdo de Speed en ese barco donde Tama está sacándose Kibidangos, pero vamos, a más no poder, o sea, es que ni tú de niño te sacabas tantos mocos como Kibidangos se está sacando Tama en el trayecto entre Udon y Onigashima, o sea, pero pa, 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 flipas. Entonces aquí pues Speed le está diciendo, oye, no te pases tampoco, ¿vale? Porque estás haciendo un sobreesfuerzo muy grande y tal y te vas a pasar al final. Y aquí Tama con esa actitud que he dicho que tanto me gusta de ella, dice que le da igual que ella lo que quiere conseguir es que derreten a Kaido y demás y ver un Wano próspero y feliz en el que ella no tenga que pasar absolutamente nada más de hambre. Bueno, ella y los nakamas suyos, es decir, pues todo el país de Wano básicamente, cosa que Luffy también le prometió y cosa que Luffy conseguirá. Y vemos pues que en ese barco viaja gente Smile relativamente importante, ¿vale? O sea, yo quiero decir, ningún usuario Smile es terriblemente poderoso que va a poder plantar cara a una calamidad ni nada. Pero vemos que los Smiles que hemos ido viendo durante todo el arco de Wano pues se están uniendo a Tama. Es decir, Speed, Gazelman, bueno, no recuerdo el hombre este cómo se llama, pero el hombre escorpión que es vice alcaide de Udon también está unido. Y todos van pues corriendo por todo el interior de Onigashima dando absolutamente a todos los usuarios Smiles estos kibidangos. De hecho está bastante bien porque claro, al final ellos siguen siendo de su bando, entonces se lo creen y comen. Dejamos de lado de momento todo este tema de los kibidangos, ¿vale? Y vamos a la acción, algo que yo creo que bastantes teníamos ganas de ver. Obviamente preferimos ver lo de los pisos de arriba, ¿no? Pues hombre, ver al Junko Uzoro y a su vicecapitán Luffy repartiendo hostias a Kaido y mientras Big Mom mira pues mola más. Es broma todo esto, ¿vale? No hace falta aclararlo creo, pero bueno, es broma, ¿vale? No soy tan fanboy de Zoro. Bueno, un poco sí, pero no tanto. A lo que iba, que me enrollo más que las persianas. Que en vez de lo de arriba pues vamos a algo que también teníamos ganas de ver y es cómo empiezan a desarrollarse un poco las peleas entre los Muigwaras y los Toviropos. Y bueno, hay muchos combates que no se han visto, pero sí que han dado pie a entender un combate muy importante que se va a dar, que llevo mucho tiempo diciendo y que creo que todo el mundo pensamos. Pero antes de eso están enfrentándose el Triceratops Sasaki y Franky en modo Shogun, ¿vale? Se ha puesto a tope de primeras. El Franky Shogun es un poco como la Gear Force de Luffy, ¿vale? O sea, en modo máximo. Y están ya peleando en un combate bastante titánico, digamos. O sea, después de las azoteas las hostias más gordas van a estar en este combate. Franky le pega ahí con el General Left. Hay un montón de balazos. Sasaki Niseimuta, entre que es un Triceratops y está bastante duro. Y aparte intuimos que tendrá Haki de armadura. El tío Niseimuta y va a chocar a Franky. Y Franky consigue pararle con una de las manos del Franky Shogun, pues una embestida con su cuerno que tiene aquí. Para evitar de una manera bastante bonita y simbólica, diría yo, evitar que dañe lo que es, lo que tiene aquí el Franky Shogun. Que viene a ser la bandera de los Mugiwaras versión robótica, ¿vale? Y consigue ahí como acercarse justo ahí cerca, 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 ¿vale? Pero no consigue ni dañarlo. Yo creo que eso es bonito porque es un poco como simbólico. En plan de, no, no, a mí a mis Mugiwaras no los dañas. Y como no iba a ser de otra manera, aquí Franky, pues después de eso, no le dice, hey, no peles, por favor, vamos a ser amigos. Pues no. Pues coge a Franky así, le agarra y los tumpos de control solo que lo manda a tomar por culo. Obviamente eso no es nada para Sasaki, se recupera rápidamente y va a ir a embestirle. Y Franky, pues bueno, iba a estar preparado otra vez para parar el golpe, esquivarlo o lo que fuera. Pero todos los usuarios Smiles, bastante guarros, hay que decirlo, esta es una jugada un poco guarra. Pero todos los usuarios Smiles se agarran a Franky, todos los que van junto a Sasaki. Y le agarran todos ahí, entonces Franky no puede moverse. ¿Y qué es lo que pasa? Que Sasaki se va acercando peligrosamente a donde Franky. Problemas. Y cuando parece que Franky se va a llevar la hostia de su vida, de repente aparecen los otros Yonkos del capítulo, ¿vale? Que son, pues bueno, encima de... ¿Cómo se llamaba el perro este? Es que me sale Hihimaru, pero ese es el mono, el perro. ¡Comachillo, por favor, comachillo! Pues aparece comachillo, ¿vale? Con los que lleva encima, que son Tama, Usopp y Nami. Y bueno, pues a Sasaki ya está riéndose como, ja, ja, os dais cuenta de la situación, ¿no? Seis cuatro contra un montón que estamos aquí, no tenéis nada que hacer. Entonces aquí de repente Tama, como una mezcla entre enfadada y orgullosa, ¿vale? Un poco raro todo esto. Dice que precisamente para eso viene ella aquí, para equilibrar las cosas. ¡Ole ahí los cojones de Tama! ¿Y qué pasa? Pues que aparecen de repente aquí con toda la tripulación de los piratas bestia prácticamente. Tampoco tanto, pero bueno. A favor, pues, de Tama, porque ya han comido los kibidangos. Y vemos, bueno, pues podemos apreciar que si hay Jabra, del CP9, podemos ver al dinosaurio del meme de FFF, faltatas fritas, ¿vale? También podemos ver por ahí a Marco el Fénix y, bueno, a Pandaman y al hombre de las crónicas de Narnia, ¿vale? Gracias a estos Smiles consiguen quitar a todos los demás del medio, Frankie lo esquiva y Sasaki enviste a muchos usuarios Smiles. Pero Nami y compañía no venían solos. Les estaban persiguiendo dos tobiropos, bastante poderosos, como son Ulti y Page One, que huele totalmente a que el combate final, entre comillas, no va a ser Page One contra Usopp y Ulti contra Nami, que es una opción que hay que tener por si acaso, porque es lo que más huele en sí. Pero yo creo también que caben muchas posibilidades de que sea un 2 vs 2. Es decir, que tanto Nami como Usopp vayan ayudándose mutuamente para atender trampas y derretar a los otros dos. Pero bueno, todavía para esto queda bastante. Entonces Ulti explica a Sasaki que se han cambiado de banda y tal, y aparece pues volando ahí como si fuera Cristiano Ronaldo a rematar ahí a más no poder de cabeza, ¿vale? A Nami diciendo que está deseando partirle el cráneo de una forma terrible, un poco violenta la mujer. Entonces Nami, en una mezcla entre epicidad y gracia, ¿vale? Dice que se avecina una tormenta, que tenga cuidado y le hace un ataque pues que le atraviesa básicamente un rayo y ¡pam! ¿Vale? Bastante guapo a Ulti, que sí que le hace daño pero no le derrota ni mucho menos. De hecho, bueno, los Smiles de por ahí dicen ¡Hostia, le ha hecho daño a Ulti y no sé qué! Pero ya está, tampoco mucho más. Y es ahora cuando por fin Usopp, en colaboración con Tama, hace lo que llevamos muchísimos capítulos comentando Nakama. Si es que olía desde aquí y lo sabían los indios. O sea, si Usopp y Tama iban juntos no era casualidad. Tama tiene bolitas que adiestra animales y Usopp tiene un tirachinas con el que lanzar las bolitas. Y así lo hacen en este capítulo y consiguen aún más aliados. Tama les ordena a todos que adelante, seguidme todos, por favor, si no os importa. ¿Y qué pasa? Pues que Sasaki dice ¡Oye, ¿a dónde vais todos? No sé qué! Se medio distrae un poquito, cae ahí un poquito en la trampa y de repente el general Frankie Shogun le dice ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡No te me distraigas mucho! Esto todo, mientras va con una pedazo de katana ahí de la hostia que parece aquí Luke Skywalker, ¿vale? Ahí el Frankie Shogun a meterle un tremendo centollazo ahí con la katana, ¿vale? Y le mete un golpe que le hace sangrar a Sasaki y le hace mucho daño. Le mete prácticamente un poco como si fuera en proporción, obviamente. Pero la jugada que le ha hecho más o menos Zoro a Kaido en el capítulo anterior que le mete un corte. Y con eso nos dejan esa parte. Con una imagen bastante épica me imagino que encontraré algún coloreado para entonces. Si es así os lo pongo por aquí y si no, pues nada. Y nos lo dejan ahí y viajamos a otra parte que también nos tenía bastante en intriga, ¿vale? Y era Sanji que estaba escapando de Black Maria y demás. Pues bueno, pues resulta que no ha conseguido escapar. Al final Sanji estaba escapando sin pelear. Solamente, de hecho, ha derrotado a todos los hombres que estaban dentro de este escuadrón de Black Maria. Y no ha tocado a ninguna mujer, a Black Maria tampoco. Esto es lo que destaca la propia Tobiropo. Y de hecho, yo lo que comenté en el directo, leyéndolo con vosotros, era que yo creo que Sanji si se hubiera puesto serio y realmente no tiene estos ideales de no golpear a mujeres y demás, en lo personal creo que se habría quedado solo si se pone a repartir hostias. O sea, ahora Sanji está con el nivel como para enfrentarse por lo menos a una calamidad. O es lo que yo pienso. O sea, quiero decir, si están Luffy y Zoro arriba dándose de hostias con dos putos Junko, pues Sanji que tampoco debería andar mucho, 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 mucho más lejos que Zoro, ¿vale? O sea, sí que Zoro yo creo que ahora está por encima. Pero tampoco debería ser aquí kilométrico. Entonces, qué menos que enfrentarse a una calamidad. Con lo que yo creo que si se pusiera a repartir hostias, en realidad se queda solo y deja a Black Maria y a todos en la mierda. Pero como Sanji es tonto y tiene esos ideales, pues nada. Entonces vemos a Sanji un poco como medio crucificado, digamos, ¿vale? Y con sangre y todo, intuyo yo pues de que Black Maria le habrá dado lo suyo. Y le dice que a cambio de un trato le puede dar la libertad. Le soltará y dejará que escape, ¿vale? Y es que si a través de esta persona de aquí, ¿vale? Y bueno, pues enseñando a alguna persona que me tienen muy rayados. Ahora lo explicaré por qué estas personas. Dicen que podrá mandar un mensaje que absolutamente todo Onigashima, toda la zona lo escuchará. Y que si de ahí llaman a Nico Robin para traerla, que le soltarán en libertad. Ahora entramos en lo de Robin. Primero quiero comentar lo de estas personas. Me tienen muy rayados porque son más de uno. Hemos visto que hay más de uno que puede ver lo que unos animales en otras zonas están viendo. Ahora de repente esta persona si se pone a hablar puede escucharle todo a Onigashima. No entiendo. No creo que sean cosas de tecnología. Es, o bien, para mí, una raza. No creo que sean los tres ojos. Porque si fueran los tres ojos, para empezar, no tendrían interés en Nico Robin. Porque seguramente a Nico Robin la quieran para conseguir descifrar los ponegly. Porque la propia Black Maria explica que son órdenes exclusivas de Kaido. Lo de traer a Nico Robin. ¿Y para qué van a querer a Robin si no es para leer los ponegly. Entonces dudo que sean de la raza tres ojos. Porque estos se supone que tienen el poder para leer los ponegly, como nos explicaron con Big Mom. O sea, con Putin, perdón. Entonces, o bien, son directamente otra raza que no conocemos y tienen este poder. O lo que yo creo que es una Akuma no Mi. Y que realmente es una sola persona que puede hacer como una especie de copias. Y comunicarse entre las copias, pues, de cualquier manera. Yo es lo único que veo. O raza o Akuma no Mi. Entonces, Sanji le pregunta que si trae a Nico Robin, que qué es lo que pasaría. ¿Qué le harían? Entonces, Black Maria le explica, pues, que le atarían, le romperían todos los huesos lentamente. Le harían sufrir, pero que no la matarían. ¿Vale? Y nos lo dejan ahí. Yo entiendo que será, básicamente, un poco el modo que tiene Kaido de romper la voluntad de la gente. Y que se te una a la tripulación. Y seguramente quieran eso, unir a Nico Robin en la tripulación. Pero claro, como dice el propio Sanji en una palabra, en unas palabras muy épicas. Y en una imagen bastante épica también. No subestiméis a Nico Robin. Tengo dudas de que Sanji vaya a llamar a Nico Robin. Sin embargo, es que lo veo por dos lados, ¿vale? Uno, se puede ver como que Sanji estaría traicionando a Robin si le llama. Pero por otro lado, se podría considerar que está confiando muchísimo en Nico Robin llamándole. Porque sabe que Robin le puede derrotar. Entonces, claro, es posible que le llame y tiremos de uno de esos dos bandos, ¿no? O que no le llame porque le traicionaría. O que le llame porque confía en ella. Entonces, esto yo lo veo súper impredecible. Pero lo que sí que veo muy claro es que Nico Robin se va a acabar enfrentando a Black Maria. Lo llevo diciendo desde innumerables capítulos. Desde que prácticamente conocimos a Black Maria. Entonces, no sé si la forma en la que acabará Nico Robin ahí será porque Sanji le llama. Se supone que todo Onigashima escucha. Entonces, no me sorprendería que Sanji dijera algunas palabras épicas directamente hacia Nico Robin. Pero yo creo que Nico Robin acabará apareciendo por voluntad propia. Continuando con el capítulo, vemos al usuario Smile de la Ardilla. Que también tiene una maldita mierda de estas de los ojos que me tiene rayadísimo. Bao Juan, creo que se llamaba, que es un poco el informador de Kaido. Y vemos que con otra vez este maldito poder tan extraño consigue detectar dónde se encuentran los vainas rojas, ¿vale? Y aquí está lo salseante del capítulo, en esta parte final, ¿vale? Y es que dice que los han encontrado, que están en el piso, en la zona del tesoro, no sé qué. Esto no sé si puede ser simplemente como un poco la consigna de Onigashima. Donde se guardan los tesoros y ya está. O que realmente hay algo épico en esa zona. Y por eso se llama la sala del tesoro. Pero bueno, dicen que está ahí entre el piso 2 y no sé qué, no sé cuál, ¿vale? Pero que se encuentran 10 personas, ¿vale? Y los vainas rojas son 9. Vemos a King, que dice que él no puede ir, pues porque aunque no lo veamos en el capítulo, dice que está ocupado. Y entendemos que es porque está peleando contra Marco el Fénix. Y Black María afirma que entonces irá ella. Y aquí es cuando se pueden volver a reorganizar un poquito los grupitos de combate, ¿vale? Nakamas, ahora mismo, Nico Robin está especialmente en el punto de mira de Black María, sobre todo. Pues bueno, mientras Black María va hacia esa sala, se puede encontrar con Nico Robin, primer enfrentamiento. Y el segundo, Sanji, teóricamente quedaría libre, ¿vale? Se supone que no va a estar todo el arco de Onigashima ahí encerrado. En algún momento le soltarán, o se soltará. Entonces, ¿qué pasa aquí? Puede ir a ayudar a Marco el Fénix, ¿vale? Vale que Marco sea antiguo primer comandante de división, pero no va a poder contra Queen y contra King, porque son las dos calameades más fuertes de Kaido. Entonces, Sanji podría ir a ayudar a Marco y que King se enfrente a Marco y que Sanji se enfrente a Queen, o bueno, o King contra Sanji o lo que sea, pero lo que he dicho yo creo que es lo que más cuadra. Y lo que he comentado antes, Nakamas, con eso terminamos el capítulo, pero con una imagen muy uff, ¿vale? Y es que dicen que no es tan solo nueve, que vayan con cuidado porque hay diez personas y una les está ayudando. Y vemos una silueta, que os la pondré por aquí, que da mucho que pensar, ¿vale? Porque es que es... es... Yo no quiero que nos hypeemos en exceso, no quiero crear altas expectativas como pasó, por ejemplo, cuando escuchamos Ivankov por ahí, que luego resultó no ser Ivankov, no sé si os acordáis. Entonces, en lo personal me da a mí que es Hiyori y ya está, ¿vale? Hay muchas teorías, hay que si es Quina, que si es Enel, que si es... es broma. Pero yo, por ejemplo, leyendo el capítulo pensé, uff, Toki. Y es que es verdad que tanto Toki como Hiyori tienen un parecido enorme, y de hecho las dos tienen pues como ese pelito aquí que vemos que está colgando, ¿vale? No creo que sea alguien que no conozcamos, ¿vale? La gracia del hype es que sea alguien que conocemos. Entonces, Hiyori sería una buena respuesta por el simple hecho de que es alguien que está en Wano pero no sabemos dónde está. Entonces, pues, Hiyori está muy relacionada con los Vainas Rojas, tendría sentido. Pero, en lo personal, me encantaría que fuera Toki y que finalmente no estuviera muerta, que hubiera conseguido huir viajando y al futuro, que haya estado escondida no sé cuánto tiempo y a tomar por culo y sea Hiyori. O sea, creo que no afectaría en nada negativo a la trama y de hecho nos ayudaría muchísimo a potenciar un poco el misterio del siglo vacío porque además, imaginaos, que parece que iba a contarnos algo, ¿vale? Durante el arco de Wano, pero muere ahora sí en el arco de Wano y se lleva a la tumba todos los secretos del siglo vacío y los Muigwaras tendrán que descubrirlo por su propia cuenta, cosa que obviamente Luffy es lo que querría. Pero eso todo en Akama son delirios y quiero que vosotros en los comentarios pongáis quién creéis que es, si Hiyori, si está Toki, si es, pues bueno, os dejo que pongáis que es Queen Aokaido, venga, vale, no pasa nada, podéis ponerlo. Y yo en lo personal, repito, me encantaría que fuera Toki, pero voy a ser un poco más realista y Oda es mucho de crearnos hype con cosas y que luego en realidad sea una puta mierda. O sea, muchas veces lo ha hecho. Y en este caso creo que va a ser lo mismo y creo que va a ser Hiyori, la hermana de Momonosuke, hija de Kosuki Oden, que está aquí en Wano, en Onigashima, ayudando a los Vainas Rojas, que están muy relacionados con ella y ya está, vale. No quiero que nos hagamos ilusiones con que pueda ser Toki, que repito, ojalá y yo por si acaso guardo la opción, pero para mí va a ser Hiyori. Y nada más Nakamasuelis, espero que os haya gustado tanto el capítulo como la review y que nos vemos prontito con más contenido viendo el anime de One Piece, la re-review que la haremos mañana lunes, que es en el YouTube morado y más cositas. Como os he dicho al principio del vídeo, me gustaría muchísimo que os suscribierais si todavía no lo estáis y que me regaléis un likecito si os ha gustado el vídeo. Un saludo a Nakamas y hasta el próximo vídeo.